He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario, en toda su cruda realidad. Hey que tal, soy Guy Fax y el día de hoy vamos a hablar sobre Fortnite. Fortnite es un juego desarrollado por Epic Games, originalmente lanzado en el 2017 y popularizado masivamente en el 2018. Yo creo que aquí no hay nadie que no haya escuchado de Fortnite antes. Todos tenemos al menos un amigo que está relacionado a Fortnite de alguna manera, ya sea que lo juegue todos los días o que sea un padre con un hijo que quiera jugar Fortnite y Fortnite y Fortnite. En lo personal me gusta Fortnite, me gusta su estilo visual, me gusta jugarlo, es adictivo. Pero el que disfrute de ello realmente es como la cerveza, es un goce social. O sea, las pocas veces que lo hago, lo hago con amigos y cuando lo estoy haciendo yo solo es porque algo anda raro en la vida. El juego también tuvo bastante empujo de popularidad gracias a los youtubers. Empezaron a hacer un montón de videos, algunos canales incluso se empezaron a dedicar exclusivamente a ello por varios meses e incluso hasta la actualidad. Yo que recuerdo no hice más que un directo y un segmento en un video donde me llegaba una nueva tarjeta gráfica y la probaba. Si pensé en hacerlo más veces porque como digo me divierte socialmente pero pues tiene conflicto con el que no me gusta hacer mucho directos con otras personas. Este factor adictivo del juego es por la naturaleza de querer ganar en un videojuego y son 100 personas compitiendo por ese objetivo. 100 personas en cada partida. Entonces puedes ver tus resultados, puedes ver como moriste, algunas veces te puede parecer injusto y por eso mismo es que es injusto de que no, 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 eso fue una tontería. Quiero volver a intentarlo, quiero clic, clic, clic. Oh, Dios mío, me mataron. Pero rayos, quizás en la próxima partida no me tope eso y pueda ganar. ¿Puedo ganar yo de entre 100 personas? También otros factores de adicción es la presión social que sientes de ver a todos con skin y tú tener un default. Y ves a todos haciendo los famosos bailes de Fortnite y tú... Entonces te das cuenta que con jugar ganas puntos de experiencia y con esos puntos de experiencia puedes ir desbloqueando distintos cosméticos. Y luego te das cuenta que los cosméticos no son taseos y es cuando el juego te empieza a persuadir para comprar el pase de batalla. O también claramente puedes visitar la tienda digital la cual siempre está en rotación, cambiando los objetos que se pone a la venta. Y puedes gastar tus monedas virtuales que llamadas pavos. Jamás entenderé por qué se llaman así. Oh, Dios mío, ¿a dónde se fue el cubrebocas? Y gracias a estos métodos de monetización es que sale el tema que está en boca de todos el día de hoy en tanto a Fortnite. De la manera que ellos dicen es que supuestamente querían bajar el precio de sus microtransacciones quitando el porcentaje que suele quedarse Apple cada que compras algo en un dispositivo iOS. O sea, un iPhone o una tablet, iPad. O quizás eres uno de los tres usuarios que aún usa iPod Touch. Este impuesto técnicamente se le está cobrando a los desarrolladores por poner sus aplicaciones en el sistema operativo de ellos. Haciendo uso de sus usuarios, de sus dispositivos, su sistema operativo. Pero en las palabras de Epic Games, tú eres el que está perdiendo, no ellos. Tú eres el que está siendo afectado aquí. Y yo personalmente estoy de acuerdo también que el 20 o 30% de impuesto por transacción es bastante y puede afectar a desarrolladores pequeños. Sin embargo, estamos hablando de Epic y ellos hacen verlo de una manera en que es que somos los chicos buenos y estamos siendo afectados. Vamos, lucha por nosotros. Hashtag Free Fortnite. Y ahí es donde está el problema. Quieren enlistar a mayormente niños a luchar por ellos, a spamear hashtag Free Fortnite. Este, tenemos una referencia de una película que nosotros no habíamos visto. Quieren que los usuarios luchen en nombre de una compañía multimillonaria para ir contra otra compañía multimillonaria. Porque no estamos ganando los millones suficientes. Seguimos ganando millones, claro que sí, pero quiero más millones, quiero otro 30% más. ¿Ustedes creen que es tan divertido tener dos jacuzzis en vez de tres? Entonces, ¿por qué tú como usuario deberías ir a la guerra virtual? Pues porque la distribuidora quitó el juego. Mire, lo que menos quisiera sería parecer que estoy defendiendo a Apple. Apple es una empresa con tantas conductas monopolizadoras y anticonsumidor. Sin embargo, Epic Games no son unos angelitos para nada. Oh, ¿me estás diciendo que una compañía mentiría para ayudar a su reputación? Las compañías grandes tienen departamentos enteros para esto. Es lo que se le llama el PR, o sea, el Departamento de Relaciones Públicas. El mayor ejemplo que se lleva a la mente es Epic Games tomando juegos que ya están anunciados e incluso publicados como pre-venta en Steam para llevárselos a exclusiva en su propia plataforma. Ahora es un exclusivo, lo siento, o te descargas el Epic Launcher o te esperas meses y quizás aparezca en Steam. Sin embargo, todo esto lo disfrazaban con el aspecto de que no, es que Steam tiene un monopolio, bla bla bla. Pero estas son tremendas cualidades anticonsumidor. Además, agreguemosle el hecho de que todo esto de Free Fortnite está súper orquestado porque para cuando Apple lo quitó, en cuestión de horas, ellos ya tenían un video, tenían una denuncia entera hacia Apple, un artículo, un montón de branding, ya tenían un hashtag listo para ser viralizado. ¿Y tú crees que eso lo hicieron en cuestión de las poquitas horas que pasaron? No. También entre los mayores escándalos de Epic está el abuso a sus empleados con estos ya conocidos crunch. Esto en el campo de los juegos se refiere a cuando las compañías hacen que los desarrolladores trabajen días y noches enteras. Literalmente jornadas de más de 15 o incluso 18 horas. Estas horas extras no son pagadas como deberían, en muchos casos no son pagadas para nada. Tú como empleado no puedes quejarte mucho porque te ponen de excusas la pasión y la dedicación a la empresa y al producto y todo eso. Y si no caes en todo ese rollo y te terminas quejando, pues vas para afuera. Hay otras personas que van a querer trabajar y se van a querer aguantar a este tipo de abusos laborales. Muchas empresas que han sido confrontadas dicen eso, de que es opcional, pero no, no es, obviamente no es opcional. Los empleados en muchos campos, no solo en este, son tratados como algo tan desechable. Y reclaro, no quiero parecer que estoy defendiendo a Apple porque Apple también tiene esas cosas. Tiene tantas conductas que también son denunciables. Sin embargo, estoy de acuerdo con el mensaje que Epic supuestamente quiere dar de las conductas monopólicas. Porque digamos que tú eres un desarrollador de videojuegos independientes o estás en una empresa pequeña. ¿Quieres llevar tu juego a iOS, que es la plataforma con tanto porcentaje popular de smartphones? Es un campo bastante grande de personas que pueden ser tus usuarios. Tu aplicación tiene que estar ahí. Sin embargo, no tienes muchas alternativas más que publicarlo en la App Store. Porque Apple, de manera legal, solo permite que las aplicaciones que se instalen en dispositivos iOS provengan de la App Store y de ningún otro lado. Te ponen miles de excusas, más que nada el aspecto de la seguridad. Y sí, los dispositivos iOS son bastante seguros. Sin embargo, creo que muchas personas no son suficientemente tontas para ver que hay un motivo monopolista detrás de ello. Y para los que no entiendan muy bien el término, cómo se aplica aquí todavía, significa no queremos competencia. En Android también Google quitó la aplicación de la Play Store. Sin embargo, en este sistema operativo puedes instalar de otras tiendas o incluso de sitios web. Lo último no lo recomiendo mucho, menos que sea de un sitio de confianza, ¿verdad? En dispositivos de Apple eso no se puede. Está todo esto de jailbreak, etc. Pero pues si algo le pasa a tu celular, ellos lo detectan y ya no. Se te niega el servicio. Y de hecho, esto de que se te niega el servicio de reparación también es un súper problemón con Apple porque, como Apple lo quiere, tienes que ir a un distribuidor autorizado de Apple o a una tienda de Apple. Y así tener que pagar los costos exuberantes de reparación que ellos dan. Y como son tan aptos estos costos, en varios de los casos en la tienda de Apple te van a sugerir, no, pues compra un dispositivo nuevo. Como negocio. En Estados Unidos ellos han estado bastante partidarios de leyes que le hacen la vida imposible a aquellos reparadores de segunda mano. Obviamente esta situación, la excusa también es a cosas de seguridad, etc, etc. Claro que sí, Apple, claro que sí. Y también, claro que sí, Epic Games. Esa lucha es por el consumidor, no es por ti, no es porque quieres más ganancias. Claro que sí, empresa. Y vamos a luchar por ti, inspirados por esta parodia de tiranía y de anarquismo. Ustedes arranquense los pelos entre ustedes, la verdad. Sea lo que sea que pase, sea lo que sea que Apple pierda una denuncia, no vamos a ver mucha diferencia. Ellos tampoco realmente. Son empresas tan grandes que una denuncia de un millón de dólares, listo, se acabó, bye. Así que quede claro, no necesitas luchar por esto, no necesitas ser un soldado de esta guerra. En esta guerra realmente son dos empresas. Y Epic Games te quiere hacer sentir involucrado porque estás sosteniendo de rehén a la próxima temporada de Fortnite si tienes dispositivo de iPhone. Quiere que te salgas de quicio y de que no quiero más forme de mi iPhone, no, maldito Apple, esto es tu culpa. Ambos están luchando por querer más y más dinero y tú solo eres un peón que va a estar gritando hashtags y hashtags. Muchos YouTubers grandes escapan de funas como si nada. ¿Tú crees que Apple funado le va a afectar? Pues no, lo siento, pero no. No permitas que te usen como soldado por esta guerra que realmente no es por ti. Hago énfasis una última vez en que esto es una pelea entre dos empresas multibillonarias que abusan de sus empleados y tienen conductas anticonsumidor. Y en el caso de Epic se hacen pasar por los chicos buenos. Los que luchan por el consumidor cuando realmente solo están buscando conseguir más dinero de las manos del consumidor. Y ese consumidor están buscando que seas tú. Puedes jugarlo si quieres, yo no tengo nada contra ello, solo recuerda cómo está la situación realmente y no dejes que Epic Games te la pinte de la manera que quiere. Es una empresa que busca capitalizar más e irónicamente lo está pintando de una lucha anarquista. Que de hecho con el contexto social y político actual americano está un poquito... un poquito fuera de lugar. Soy Kavifax y antes de despedirme ahora sí les digo que El Rincón Smartphone temporada 2 está muy cerca. Así que esperenlo, por favor, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se les vayan a pasar los episodios. Si les gustó este video, comenten lo que opinan y hasta la próxima, chaito.